¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un afilado de mantenimiento de un cuchillo muy conocido, el JIV BS9. Cuchillito que yo lo tengo afilado bufino, claro de que le da un poquito de tragueteo, pues ya no corta como debiera. El mío es cocobolo, fondo marrón, precioso. Y vamos a ver como podemos ver, no corta muy bien, como debiera de cortar. Con mi gusto esto no es cortar. Y vamos a hacer una afilada de mantenimiento, no tiene mella, no tiene ninguna cosa grave, simplemente es de los golpes, de machetear, he comido con él y he dado un plato de cerámica, lo típico que no se debe de hacer es que he hecho. Y pues ya tiene el filo un poquito con rebaba, que esto lo podríamos solucionar con una chaira y seguiría funcionando. Pero vamos a hacer un mantenimiento con un afilado rapidito. Este es acero al carbono 1095 y vamos a utilizar dos piedras de alcanza, la soft y la black. Tenemos aquí, tengo marca con el número uno porque el juego venía en tres y esta es la más abrasiva que es la soft. Ya lo habéis visto en algún otro vídeo. Un poquito de aceite de máquina de coser. Utilizo este, tengo el original para las piedras y demás, pero el resultado es el mismo, pero con una diferencia. Este ni huele ni nada de nada y el otro huele a petróleo que tira para atrás. Así que como la diferencia en el afilado no encuentro ninguna, incluso diría que esta es hasta mejor. La otra, cuando la limpio la piedra se me queda a la piedra medio negra. Así como que el aceite, esta me gusta más, a mí. Un poquito de aceite, como ya veis estas piedras no necesitan muchas cosas. Y vamos allá. Y ahora, tengo el número de pasadas. Y el mismo ángulo por un lado y por el otro. Como el filo es muy finito, enseguida podemos notar la rebaba. ¿Qué es lo que nos interesa? Eliminar la rebaba y que esa nuevo, esa rebaba que llevamos por un lado y por otro, de piedras más gruesas a más finas, sea la que se convierta en el nuevo filo, llevándolo a un pulido. En 1095 ha cerrado el carbono. Esto se deja de creer muy bien para sacar el filo. Esto lo bueno que tiene es que estamos trabajando con acero, con aceite. El mismo aceite con el que estoy trabajando para afilarla la estoy manteniendo la hoja, puesto que la está recubriendo de una película de aceite. ¿Viste? Si fuera el agua, la piedra, si fuera el agua, tendríamos que andar con cuidado porque mucha exposición del acero al carbono al agua no es muy bueno para él. Pero sin embargo, en este caso, además de que lo estamos afilando, lo estamos manteniendo de manera simultánea. Y yo pruebo. Y con esta piedra, creo que ya va. La limpiamos para que no tenga así el resto de esta piedra. Y esta piedra, repito. Y como nuevo, a la caja. No hay que esperar a que se ceque, ni nada de nada. Y ahora, la blanca. Esta sería, en el juego, la tercera, la 3. Entre medio hay otra. Voy a hacer como de mantenimiento. He cogido la 1 para trabajar rápido y la 3 para darle ya el pulido del acabado. Un poquito de aceite. Lo repartimos. Y vamos allá. Y vamos allá. Si vemos que la piedra se seca o que se queda en zonas así sin estar bien lubricada, le echamos un poquito más de agua, de agua de aceite y a funcionar. Probamos que no haya rebaba en ningún lado. Y ya está. Veis que el acero o el carbono es... Para obtenerle filo es muy, muy agradecido. Se deja querer, se deja querer. Y es verdad que necesita de su mantenimiento. Este le dio una pequeña patina ligera con vinagre y demás. Veis que tiene la hoja un poco más mate de lo normal. No sé si se apreciarán. El mío es el 25. No me haga ahí rimas. Que soy muy cabrón. Uy, pobre tío. Esto me lo censura, youtubers. Y yo creo que ya está. Y listo. Veis lo que le vamos a hacer un poquito. Un poquito de acentador. Vamos a utilizar la pasta verde esta que ya habéis visto que la llevo utilizando un tiempo. Que veis. La aplicación que tiene. Le doy. Y ya está. Y ya pasa el cuchillo. El cuchillo lo paso a mi manera. Lo paso rápido. No... Me paro mucho. El acentador. Esto es un mundo aparte del afilado. Hay que cogerle el tranquillo. Cada uno con la práctica. Hay que procurar que el ángulo no sea superior al que hemos afilado. Porque entonces haríamos que el filo se redondeara. Porque aunque esto sea cuero y pasta, esto come bastante material. Aunque no lo creamos. No hemos contado las pasadas, pero bueno. Y ahora, para el otro lado. Otra mitad de pasta. Y lo llevamos para allá. Le doy la vuelta. Para que haga el mismo encarado. Y ya está. Y no lo voy a dar más. No lo voy a dar más. Se acabó. Y ahora, vamos a ver si supera la prueba. Y ya está. Y ya está. Pues no lo está superando. ¿Por qué? ¿O por qué no lo hemos afilado ya? Pues ya. Vamos a hacer una rebabe. vamos a hacer una solución de acentador vamos a ver si con el acentador solucionamos el pequeño problema que hemos tenido bueno, ya hemos solucionado algo cuando lo tenia afilado antes, quedan una brata acá, que era la parte de abajo del cerro fijate como corta pero por la parte que hemos afilado esto ha sido un fracaso esta corta, pero esta no corta, como que me gusta ni mucho menos pero, esto es lo que tiene, vamos a hacer una cosa vamos a coger una chayra esto es una chayra de la marca Kyocera, chiquitita pero, que a mi me gusta mucho, porque tiene una cerránica muy finita y vamos a ver vamos a probar lo mismo papel que antes bien ¿Veis? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis lo que ha pasado? ¿Lo sabéis? Pues lo voy a explicar lo que ha ocurrido, es que hemos afilado en un grado por encima del que estaba afilado entonces, no hemos quitado la rebaba la hemos reducido pero la hemos mantenido porque hemos seguido afilando en el mismo ángulo en el mismo ángulo en el que estaba la rebaba es decir, un ángulo por encima del que tiene el ápiz del filo entonces, aunque hayamos pasado el cuchillo por la piedra la rebaba la quitábamos por un lado, pero la volvíamos a tener en el otro de hecho, casi prácticamente ni siquiera hemos llegado a llevárnosla del todo de donde estaba lo que hemos hecho ha sido minimizar la rebaba moverla de un sitio a otro pero nunca eliminarla puesto que nunca hemos atacado directamente al ápiz entonces, aunque hubiéramos dado asentador el asentador seguía dando sobre la rebaba hay ocasiones en que el asentador las pequeñas rebabas las elimina pero no cuando la rebaba es de manera ya pronunciada dijéramos, como en este caso que es una rebaba que no es de finalización de afilado sino es una rebaba provocada del uso en este caso el asentador podía matizarlo un poco pero no la iba a quitar pero ¿qué ha ocurrido con la chaira? la chaira ha cogido el filo y lo ha enderezado no ha afilado ha enderezado el filo el tema de la chaira si afila o no afila eso es otro tema más profundo en el que hay mucho que discutir y muchas opiniones diferentes en este caso esta chaira es una cerámica muy finita lo único que ha hecho ha sido la rebaba que no hemos quitado ha sido la chaira la que la ha enderezado la que nos ha devuelto el filo que es lo que se suele hacer en las carnicerías y demás con la chaira cuando el cuchillo estaba siendo utilizado y empieza a perder corte le dan cuatro chairazos y esa pequeña rebaba o esos micro melladuras que tiene las ponen para arriba para abajo y sigue funcionando el filo y en este caso pues hemos visto un ejemplo de lo que es afilar en un ángulo incorrecto la chaira ha sido la que nos ha devuelto el filo todo el trabajo solo con la chaira del principio lo podía haber hecho exactamente igual incluso hubiera acabado incluso mejor ahora que ya tenemos el filo enderezado aunque podemos ver que muerde un poco el pavé porque claro la chaira no nos va a hacer milagro si endereza un poco el filo pero no lo va a hacer todo ahora ahora el filo si está enderezado ahora el asentador si nos daría más capacidad de corte vemos ahora el asentador si ha hecho que corte más fin bien esto no estaba preparado ni mucho menos he afilado el cuchillo es la segunda vez que lo afilo la primera vez lo afilé con piedras al agua me entretuve para hacerle un microviser con becero y esta vez y esta vez quería afilarlo así en directo y se me ha dado una cosa que se nos da mucho durante el afilado que creemos que hemos afilado y no hemos afilado bien porque no hemos llevado el ángulo correcto y al mismo tiempo hemos sacado la chaira algo que es muy recurrido y hemos visto como devuelve el filo a un cuchillo con rebaba no hemos afilado la chaira hemos enderezado la rebaba el filo mal afilado y esa rebaba que no hemos quitado y la chaira la ha enderezado a ver qué poeta estoy y después ya habéis visto que ahora el asentador se ha cumplido con su función de suavizar el filo realmente y nada pues aquí hemos visto sobre la marcha lo que nos puede ocurrir en el afilado a cualquiera pues ya está yo creo que ya aquí no lo voy a guardar lo voy a afilar un poco mejor pero bueno eso ya lo haré indiferido espero que os sirva igual que me sirve para mí cada fallo y cada error para mejorar un poquito más muchas gracias y saludos amigos saludos